Ok, sí, como sale tal cual es la miniatura, acaban de reitear este nivel, que es la versión completa de la Sneak Peek de Explorers, que es muy, muy buen nivel, que ya lo tengo subido, ahí pueden ver el nivel completo, pero esto muy probablemente significa que el Explorers original no va a salir nunca. Voy a, como que hago el video como para decir, miren, lo reitearon, es posible que pase eso y no sé, digan qué opinan, y yo mientras me voy a pasar el nivel. Porque como ahora es un Demon, quiero tenerlo subido con los clics por si acaso. Así que, eso. Mira, me lo paso. Mira, me lo paso. Mira, me lo paso. Ya, me lo paso. Si me muero, soy imbécil. No entiendo por qué el 100% es como un poquito antes de que termine el nivel, pero bueno, ahí está, me lo paso. Bueno, eso, digan lo que quieran porque no tengo tiempo para explicar algo más a detalle. Si es necesario, después hago otro video explicando mejor lo que opino, pero por mí me parece bien, pero me parece raro, porque siento que el nivel, a pesar de que es un muy buen nivel y que podría tener raid si fuera como una versión completa de Explorers, está raro. Bueno, le daría like, pero ya le di, le voy a retear Easy Demon, que es lo que me parece que es. Recargo por si a lo mejor le quitaron lo de Jardemon, pero bueno, eso, ¿qué opinan?